Chivas manejando bien su pelota, gestando en el medio terreno, tratando de ir al frente, se durmió mozo y la perdió Messier Guignac, ha aparecido poco, deja en el Conde, el Conde con Córdoba Capito Messier en el frente, prefieren ahí a la llegada de Raimundo Fulgencio, el hijo de Fili Ful Qué buen balón tocó para Córdoba, Córdoba tiene tiempo, espacio para meter servicio Trazo de derecha, se tira excelente, Olivas allá, tiro ¡Cooooooool! Gol de Tigres, Vigón, 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 lo celebra ahí, jugando al golf, Gol AT&T Innovación con propósito, el rebote le cae a Vigón, que lleva dos y es la gran figura Y vean la cadena, Vigón, la prende bonito, la metió al rincón, vean al piojo, molestísimo, le dieron toda la facilidad Y Vigón la metió ahí, donde los topos tienen su guarida imposible Gol por México, gol por la educación, que beneficia con cinco becas de excelencia académica A jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y Tudel Le lo dejaron libre, solo, solo, más solo que un pingüino en el desierto y lo aprovechó el gol Lo platicamos todos En el fútbol de alta competencia, partidos triple A Si te equivocas en zona de defensa, normalmente terminas en gol Chivas se ha equivocado dos veces, el guacho en el primero y en esta Beltrán hace un mal control Quiere orientar la pelota hacia otro lado, termina dejándose la modo a Vigón, que marca su segundo del partido Aparece en el duelo